Gracias al desarrollo de dos operaciones contra el narcotráfico por vía marítima y a la cooperación entre las comandancias de Cádiz, Sevilla y Huelva, la Guardia Civil ha incautado seis toneladas de hachís repartidas en 183 fardos en el río Guadalquivir y han sido detenidas tres personas de origen magrebí. Como resultado de la primera operación, la noche del 10 de junio, un helicóptero de la Guardia Civil grabó el traspaso de los fardos de la embarcación a una camaronera anclada en el río, lo que llevó a activar un dispositivo para verificar un posible alijo, que después fue interceptada por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, incautando los 2.500 kilos de hachís que se encontraban a bordo. En tierra se intervino un todoterreno robado en Madrid preparado para el transporte de la droga. En el marco de la Operación Tritón, el 12 de junio se detectó otra embarcación sin luces que entraba por la desembocadura del río Guadalquivir y depositaba droga en un barco camaronero anclado en medio del río. De madrugada, los agentes de la Guardia Civil abordaron la embarcación en el momento del traspaso de la droga y detuvieron a los tres tripulantes de origen marroquí, mientras que en tierra se incautó otro todoterreno destinado al transporte de los fardos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!